¡Descarga nuestra app gratis! ¡Y suscríbete para más diversión! ¡Ay, demonios! ¿Y dónde estoy? ¿Y dónde estoy? ¡Tarata-tata-tata-tata-tata-tata-tata! ¡Oh! ¡O vamos a salir de aquí! ¡Dime! ¡Oh, no tengo la menor idea! ¡Dime, dime, dime! ¡Oh, no, no, no sé! ¡Deja de estarme molestando! ¡Corre, ve y encuentra una salida, una solución! ¡Ah, tú, tú eres quien vas a encontrar una salida, una solución! ¡Dime, dime, dime! ¡Oh, deja de estarme fastidiando! ¡Ay, demonios, enojo! ¡Ay, qué es esto que hay aquí! ¡Ay! ¡Me voy a hacer! ¡Ay, pero que no me voy a hacer! ¡Ay, doomiters! ¡Niño cochino! ¿Qué es lo que haces aquí? ¡Ay, me están pegando las cebillas! ¡Ay! ¡Te van a destruir nuestros grandes amigos edullas! ¡Ay, no, 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 no! ¡Mira, ya ven cómo te están destruyendo! ¡Ay, ay, demonios! ¡Ay! ¡No, déjenme en paz! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Qué demonios! ¡Ay, fui destruido por esos apestosos cochinos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, me quería escapar! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, ya me ahogué! ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué tienes? ¿O cómo podemos salir de aquí? Ya, no tengo nada, no he hecho nada y no sé cómo vamos a salir de aquí ¡Delfín, ayúdame! ¡Delfín, ayúdame! ¡Delfín, no va a ser nuevo! ¡Delfín, no va a ser nuevo! ¡Ay, esto es que me está saliendo! ¡Ay, demonios! ¡Unas manzanas! ¡Ay, qué haces allí! Estoy tratando de ayudarte ya que eres muy tonto ¡Ay, a ver, pues! ¡Ven, vamos, ayúdame! Y cuando regres que tarde, ¿qué no te voy a rescatar? ¡Ahí está! ¡Ahí está! No, no lo es ahí. O, yo... ¡Hey, a ver! ¡Virаем! ¡Así! ¡Isé! ¡Isé! ¡Aquí está! Oh, y unas palas y unos bloques ¿Para qué querría yo? ¡Lo que es! ¡Ay, me están pegando aquí abajo! ¡Alto! ¡Ay, me están pegando aquí en el norte! ¡Ay! ¡Estoy dejando! ¡Oh! ¡Ay! ¿Qué demonios? Yo no tengo manzanas Y estas porquerías se alcanzan a golpearme hasta acá adentro ¡Ay, demonios! ¡Oh, déjenme! ¡Déjenme apestos y dobles! ¡Ay, qué carajo! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, déjenme escupar! ¡Y dónde está el otro! ¡Ya se me quitaron! ¡Ya se me quitaron! ¡Ay, qué le trae ahí! ¡Necesito oxígeno! ¡Oh, ya se llevaron al... ¡Me voy a traer todo listo! ¡No sé cuánto de aquí me puedo servir, pero... ¡Puro bastante! ¡Ay! ¡Estas porquerías me están golpeando el pedis de hace rato! ¡Me atienen harto! ¡Ya se fueron! ¡No les hice caso! ¡Creo que se fastidiaron! ¿Qué pasó? ¡Pero bueno! ¡No les hice caso! ¡No! ¡No! ¡No les hice caso! ¡¿Esto te quería...? ¡¿Debo que fastidiar?! ¡Ay! ¡Me tengo que ir a la construcción! ¡Largo! ¡Ah! Así que otra vez vienes ¿Qué es lo que vas a intentar, niño apestoso? ¡Ay! ¡No voy a intentar! ¡Voy a entrar y los voy a destruir a todos! ¡Quiero ver eso! ¡Vamos a ver cuánta fuerza tienes! ¡Ay, demonios! ¡Ay, los Jumiters tienen mucha fuerza! ¿Cómo es que ustedes están regordentes y enanos tienen tanta fuerza? ¡Ay, a quién le llama regordente y enano! ¡Niño cochino! ¡Ay, demonios! ¡Tengo que golpearlos! ¡Tengo que destruirlos a todos! ¡Ay, hace más como un espudo! ¡¿Pone es que hay más?! ¡Ya! ¡Eso no te será suficiente! ¡Ay, cómo no! ¡Pero, miro, miro, miro! ¡Ay! ¡Demonios! ¡Ah! ¿Crees que con eso nos podrás derrotar? ¡Sí! ¡Seguro! ¡Oh! Pues lo mento decirte que no! ¡Ay, qué demonios! ¡Usted sí te pega fuerte! ¡Ay, que das tú, ¿verdad? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Por favor, no! ¡Somos amigos! ¡No! ¡No! ¡Por favor, seamos amigos! ¡No! ¡Mira, mira, mira, mira cómo te arrojo cosas! ¡Ah! ¡Toma! Y ahora sí, tengo que... Tengo que buscar un método de escape aquí. ¡Ay, aquí hay un barril! ¡Sirve! ¿Y habrá algo? ¡Sí! ¡Otro barril! ¡Que no me sirve tampoco! ¡Ay, demonios! ¿Y ahora cómo voy a escapar? ¡Otro barril! ¡No hay nada! ¡Ay! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Aquí no hay nada, al parecer! ¡Aquí no hubo nada! ¡Sí está vacío! ¡Vamos a romper estos! ¡Otro barril! ¡Ay, no hay nada! ¡Era este! ¡Ay, demonios! ¡Vamos! ¡Otro barril! ¡Ay! ¡Este sí tiene múltiples objetos! ¡Tiene... ¡Tiene balsas! ¡Ay, menos mal! ¡Sí! ¡Ya me puedo retirar! ¡Oh, bien! ¡He encontrado el método de escape! ¡Pero no voy a ayudar al grosero ese! ¡Estaba conmigo en la balsa que se quede ahí en el mar y que se ahogue! ¡Ay, ven! ¡Ay, estaré a poder burlarme de él! ¡Oh, oh! ¡Ven, por favor, sálvame! ¡No! ¡No quedes más de grosero! ¡Ahí te quedas! ¡Ja, ja, 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 ja!